Ya sabía yo que es lo nuevo X-Trailer posible, no, no te quiero, no, pero por qué, por qué no quieres hacer nada conmigo, que estoy hablando con mi Magikar, que al final lo voy a dejar aquí en el ordenador porque no me hace falta para nada, viejo verde, bueno, os lo explico, vale, aquí estamos otra vez, en Pokémon Rojo Fuego, soy Xanorda29, y os explico, no tengo nada que quedarme aquí mucho tiempo con el, el señor ese mirándome ahí, lascivo, así que, perdón, lo que quería hacer era, voy a evolucionar a Magikar con un caramelo raro, bueno, evolucionar, mejor dicho, mutar, porque va a mutar, su evolución no se parece en nada a Magikar, así que, digamos que muta el Pokémon, el Pokémon va a mutar en otro, así que, un Pokémon mutante, producido por un caramelo raro, vale, va a mutar a Yagados, vale, y bueno, no tengo suficiente ataque especial, tiene una barbaridad de ataque, pero, prefiero tener ataque especial, porque haré muchos, muchos ataques especiales, mucho, mucho ataque tipo, mucho ataque tipo, ah, bueno, son ataques especiales, por eso quiero un, un Pokémon con bastante ataque especial, os lo voy a enseñar, tiene una barbaridad de ataque, para su nivel, para su nivel, vale, porque, por ejemplo, este tiene, este tiene 49, yo que sé, un Pokémon que ataque físicamente, ahora mismo no tengo ninguno, porque, lo he dejado, lo he dejado, fuera, por ejemplo, este tiene 75, este es el nivel 37, pues este tiene, 66, 66, este es el nivel 22, pero, no sé qué hacer, eh, a lo mejor lo dejo como, porque, eh, podría aprender ataques de tipo siniestro, a lo mejor lo veo como Pokémon de tipo siniestro, la verdad, la verdad es que no se hace que hacer, eh, a ver, también pensé en dejar a, voy a, a coger a Ibi, el Ibi es bueno, tiene una totalidad buena, así que voy a dejar al Yagados y voy a dejarlo, lo siento mucho, prefería con más ataque especial, aunque, a lo mejor, en un futuro lo vuelvo a coger o algo, el Gratini, eh, lo voy a dejar en la guardería, así que, que suba ahí, vale, no tengo ganas de ponerme a subirlo ahora, volveré dentro de poco, porque, aprende a atacar nivel 22, por ahí, así que, que quedáis con mi Gratini, no sube hasta el nivel 30, creo, así que, a lo mejor, un paso es del ataque a aprender, no lo sé, y después se lo enseño con el tutor de movimiento, entonces, tampoco va a pasar nada, a ver, venga ya, sacar Pokémon, vamos a sacar al Ibi, y lo voy a evolucionar ahora, vale, lo voy a evolucionar a su tipo de agua, se puede evolucionar a tres tipos, aunque, no sé si aquí se podrá alguno más, porque hay más tipos, hay hasta nueve producciones, creo, en la última generación, en la segunda hay cinco, y bueno, en esta, esta es la tercera, bueno, en esta sería, realmente la primera, sería la cuarta, o la tercera, no lo sé, no, me hago un lío con las generaciones, ya lo dije, creo que me dijeron que esta era la primera, pero, esto, en realidad, viene separado en, en lo que es Wikidest, que es donde miro yo todas las cosas, bueno, tenemos ahora un Vaporeon, y quiero cambiar de nombre, vale, a ver cuándo se lo cambia, bueno, es que iba a hacer ahora ya, vale, ponemos a este, primero tenemos a Paloma aquí, vale, para usar vuelo, porque no, no solo quería poner a llamita, básicamente, ya tiene corte, a ver cuando llegamos a quitar movimientos, y se lo quitamos, porque es una puta tontería, y bueno, vamos a ir a Ciudad de Azafrán, o, no, mejor, iba a ir a Ciudad de Azafrán para hacer más cosillas, pero mejor, nos ponen a pulear allí, así que voy a pasar un poquito, vamos a Torre de Lavanda, a Pueblo Lavanda, aunque estamos al lado, pero, vamos más rápido, así, quiero escuchar lo mínimo posible, esa cancióncita, vale, bueno, voy a dejar aquí a, no, venga, vamos a llevarlo, lo voy a llevar de primero, incluso, y lo voy a evolucionar, ya que estamos, vale, a ver si puedo, creo que evolucioné al 28, me van a matar, cuando termine de sonar esa, esa canción, bueno, ahora está sonando esta, que no sé cuál es, peor, a ver, bueno, ya veis, vamos a hacer, esto ya lo vimos, aquí nos enfrentamos a Gaylord, a Gary, mejor dicho, no sé si me gusta que lo llame Gaylord, la verdad, a ver, pero, y, le teníamos el escurso, fail, mmm, grabé, perdonadme, perdonadme, por favor, os lo pido, grabé, la parte esa, pero, voy a parar un momento, bueno, lo que estaba diciendo, fail, muy, 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 muy grande, pero muy, 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 muy grande, eh, fail total, porque tenemos que ir a Ciudad Azulorna, y como yo grabé esta parte, pero la grabé sin sonido, porque no me di cuenta, por la configuración del nuevo micrófono, eh, ha sido un fail total, lo siento mucho, eh, lo que tenemos que hacer es ir al Casino Rocket, es que yo esta parte ya me la había hecho, siento, de verdad, tenemos que hablar con este, y bueno, yo protejo este cartel, lárgate de aquí, ya nos lo dijeron en la parte anterior, no mires esta del cartel que hay en el Casino Rocket, y nosotros, como, bueno, chicos, pues, cogemos y iluminamos, como veis, hasta Palombo estoy de buen nivel para esta zona, a ver, a que te haga un vuelo, y te vas a cagar en todo, vea, ya esta, hasta luego, ay, número 24, un Zubat, un Zubat, va a morir de un golpe, no lo se, si, hasta luego, Zubat, aú, ya te he cambiado la voz, nuestra guarida podía ser recubierta, voy a decírselo al jefe, podría ser, no, ya, ahora que has pasado por ahí, ya se que puede ser recubierta, y como has, como has pasado a través de la pared, si yo no habías abierto, si no habías abierto la escalera, joder, como estoy con las palabras, a ver, uuuh, ¿Quién eres tú? y como has llegado aquí, si no lo sabes tú, que eres el, el, el dueño, el que se encarga de la vigilancia, a ver, uuuh, un Drowsie fallando, anulación, perro, va, pues yo te hago un ataque rápido, hasta luego, macho, vale, pues voy a hacer para Vaporeon, uuuh, por cierto, no he puesto nada, pero refuerzo, no me gusta, no me gusta, delicioso, foco energía, ¿para qué? te estoy haciendo ataques rápidos nada más y me hace foco energía, uuuh, he perdido, pues sí, has perdido, ¿vas a luchar contra el Team Rocket? no, ya he luchado contra el Team Rocket, he ganado, ¿no? bueno, hidropulso, puede, así que le vamos a poner hidropulso de Vaporeon, por refuerzo, hasta luego, refuerzo, a ver, ¿qué más le podemos poner? ah, vale, gigadrenado, se lo vamos a poner a musgo, le voy a quitar, si pudiera quitarle destello se lo quitaría, pero le voy a quitar el recurrente, ¿vale? porque como son solo 5 PP, no voy a quitarle absorber, ¿vale? espero que lo entendáis, bueno, recurrente al carajo, ¿qué más? ataque aumenta su efecto con la amistad, no sé de qué Pokémon aumentan de nivel con la amistad, la verdad, atracción, no, pues, descanso, descanso ya lo tiene, no, 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 tiene, creo que tiene recuperación, gastado hasta la mitad de los PS máximo, te acuerden durante dos turnos para curarte totalmente, si, voy a dejar, voy a quedarme con recuperación, mejor, a ver, demolición, ya lo tengo aprendido, vale, no, bueno, pues ya está, vamos a dejarlo, vamos a continuar, has destrozado nuestros planes, si no he hecho nada, no he hecho nada todavía, Raticate, otro palomo, otro vuelo, vale, este ataque rápido es muy tonto, cuando sabía que estaba volando, no, no lo he entendido, pero, bueno, si él quiere, queda lo que quiere, a ver, ¿Quieres comerte tú una avalancha, una cuanta de roquitas, o una magnitud? Te voy a comer una magnitud, ¿De qué vez te sirve bajarme la velocidad si ya eres más rápido que yo? Tengo mocos, tengo unos mocarrones ahora mismo, mocarrones no son los de comer, los mocarrones, no, mocarrones de moco, tendría que sonar un poquito de la nariz ahora, se ha buscado, ¿Cómo te has se ha buscado si lo que he hecho es tirarte una avalancha encima? No te vas a salir yo con la tuya, impresentable, pues se ha cambiado más Pokémon, ¿qué crees que te diga? Cuerda huida, vale, por cierto, no tengo ahora, no, no lo tengo, no tengo a, a Manchi, no puedo salir con excavar, así que, bueno, utilizaré la cuerda huida, bueno, bajamos otro piso, para un momento, vale, chicos, seguimos, perdóname por parar, bueno, vamos, le voy a ir a otro más, el jefe dijo que se pueden ver el fantasma con el scope still, pues vale, a ver, suba, un suba contra mi palomo al nivel 17, hasta luego suba, me parece una total ofensa que me pongas a un suba del nivel 17, a un koffing al nivel 17, aunque me podía haber envenenado, pero no lo he hecho, porque es tonto, a un grimer, bueno, un grimer, un grimer contra Rocky va a hacer poco, así que manchi, a ver, perfecto, un suba, vale, un suba va a ser para Rocky y también, con la lancha, podría haberle hecho el lanzarrockets, me lo hubiera cargado de otro forno, y, bueno, también para rockets, ¿por qué no?, demolición, hasta luego reticates, me rindo, pues vale, ríndete, hasta luego, a ver qué me dice, el cuartel general del team rocket tiene cuatro soteros, podrás llegar al jefe, yo creía que tenía tres, tío, ¿por qué?, igual, bueno, chicos, voy a tirar para, he tirado para abajo primero, por una sencilla razón, que ahora veréis, no, me dijeron que desde arriba que venías, ¿quién?, el único que estaba ahí, y que ha estado combatiendo conmigo, bueno, o el de arriba del todo también podría ser, ahora que lo pienso, a ver, vuelo, malicioso, de poco te sirve, hasta luego, macho, otro macho, muy, muy listo de tu parte, hasta luego, macho, ahí va, bueno, ¿qué?, ¿he perdido?, no, venga, adelante, pero necesitarás la llave del ascensor, gracias por decírmelo, uy, ya, frustración, frustración, perdón, siempre me lío con esa palabra, a ver, ¿de qué sirve?, ¿de qué sirve?, frustración, frustración, es más fuerte esto y no se aprecia el entrenador, o sea, sea, al revés que la de, que el otro, ¿no?, que el de, bueno, ¿cómo era, coño?, retroceso, ¿no?, vale, tampoco es, vale, esto es para coger esta, caramelos raros, mmm, pierce, vale, este es más complicado que el de arriba, pero bueno, no pasa nada, eh, por aquí, y ahora para allá, y el combate me encontrará este, ¡deja de meterte los asuntos del Team Rocket!, vale, ratata, ¿poca energía o un ratata, tío?, joder, un ratata, de ese que es ratata, pero diría que es ratata, porque sí, porque yo soy así, vuelo, o, uh, menos mal, ataca rápido, perfecto, un drowsy, la pori, a leo, nitropulsante, jah, estás confundido, y estás atacado a ti mismo, hasta luego, ¡oh!, me ha machacado, me ha machacado, jajaja, no he visto una cosita, a ver, demolición, no puedo prender Vaporeon, ¿no?, lógicamente, no sé, ni vuelo, ni nada de él, no creo que pueda prender vuelo, Vaporeon, a ver, gafas de sol, vale, esto fortalece los ataques tipo siniestro, si recuerdo bien, pero como no tenemos Pokémon tipo siniestro, pues, no sirve de poco, un Eter máximo para recuperar PP, robo, uh, esta es bastante buena, me gusta, robo me gusta, robo el efecto del ataque, ahhh, ehhh, ehhh, y cuál es el que roba el ataque de, allí, creo que el ataque ese siniestro tenía pájara, el que robaba, el objeto del rival, que es el que buscaba, bueno, no funciona el ascensor, ¿quién tendrá la llave, quien tiene la llave del ascensor? tú, está claro que no, ¿no? bueno, esperemos que no lo tengas tú, porque si no, te va a llevar una linda paliza, vuelo, uh, muy bien, muy listo eres, eres más listo, mira, voy a terminar en un turno, jajajaja, hostia, qué bueno, no, sí, oh no, he perdido la llave del ascensor, pero si otros no la tenían, ¿no? oh no, he perdido la llave del ascensor, vale, ya la tengo yo, se te ha caído al lado, y yo te la he quitado, porque eres tonto, a ver, eres muy tonto, a ver, eh, por aquí, piedra lunar, otra piedra lunar, me vais a dar, tío, eso es para evolucionar a Clefairy, pero no tenemos Clefairy, por aquí, a ver, eh, sí, por aquí, mofa, bueno, mofa, mofa, ca, caquita, bueno, no, no he utilizado mofa ninguna, no, no sé por qué he dicho lo de caquita, pero bueno, no me ha gustado mofa nunca, a ver, por aquí, ay, vale, 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 ah, bien, me salen a la primera las cosas hoy, me gusta, por aquí que hay, ¿por qué has venido aquí?, porque me has salido de los, uh, uh, no lo quiero decir, porque suelo escandalizar a alguna gente, bueno, tu ratata, va a quedar hecho prisas, hasta luego ratata, tu rati que, voy a cambiar porque, resiste más de un turno, azae, hop, 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 opa, cando estoy, 5 rayos, te quedas otro turno más, azae, y te vas a quedar otro turno más, y así subes ya, vale, eh, le he dado a, te quería hablar a la onda truena, onda voltio que diga, a ver, eso no funcionará, esto, bueno, vale, hablare, toma el ascensor para ver a mi jefe, gracias, no te he tenido ni que torturar, para que me lo digas, hiper poción, hum, alerta, no se invaden, no tenéis alarma, ti, que, ah, fortaleza, perro, fortaleza al revés, menos mal, voy a utilizar la roca, a ver si te guardas, anulación, pero si no has dicho nada, ningún ataque todavía, hasta luego, un clima, un coffin, la he cagado, me he liado, vale, uff, bueno, yo que estamos, ¡eh! me confiamos, ah, sí, creo que era, no, no exacto, vale, era no exacto, eh, ¿Dónde está, oop, op, 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 onde está? No voy a tener que poner el retitulo de él, del, del video, oop, donde está, venga, vámonos hoy, ¿os imagináis ya al cadabra cantando, eso, tío? NOO LO HE CONSEGUIDO! Se lo imagináis, nada más que imaginárselo por un momento, bailando, Jajajaja ¡Scop Stealth! ¡No sé dónde está! Yo sí Se tiene tu jefe Y para ver a tu jefe tengo que coger el ascensor Y lo voy a coger Aunque sé que está en la planta 4 O cojo la planta 1 Para cargarme a este antes ¿Te has perdido? ¡Pobre! Oh... Vale, eso es lo que me han interpretado Las palabras del guardia ese Parecía como si me quisiera violar o algo Le he dado la demolición sin querer No sé Gracias por Por nada Porque has desactivado la demolición Que no te hace daño ni a ti ni a tu compañero Que será posiblemente un Koffing Así que avalancha y Pokémon aplastado Hasta luego ¿Por qué? ¿Por qué eres muy malo, tío? ¿No sabéis entrenar Pokémon? Uhhh Otra MT Calcio Uhhh Uhhh Vale, voy a curar... a... a... Super Pokémon con un agua fresca, un poquito de agua fresca, un poquito de agua fresca, uh, tiene 100 de vida, eh, con el nivel 25, está bastante bien el vaporio, te conozco, tú arruinaste nuestros planes en Montemont, que planes tenías ustedes en Montemont, si se puede saber, sal río, vale, vale, cuchilla, uh, cabrón, vale, al carajo, lo acababa de curar, perro, está que ala, está que ala, golpea el objetivo con las alas, creo que está claro, ¿no? 60 de potencia, 40 de potencia, los mismos PP, al carajo tornado, ataque ala, y cans, mmm, droqui, sí, vamos a poner a roqui, vamos a hacer parrillada del serpiente, bueno, parrillada, ya ganó, sepultación de serpiente, eh, ¿cómo va a envenenar a una roca, tío? yo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no atacas? mira, al cerrar me mata, un saldazo vale magnitud hazme un escapar, hombre, haz un escapar, que te va a llevar una magnitud en toda la cara ah, bien, falla falla después de ponérmelo todo, me cago en la madre que lo parió musgo absorber, ya, hasta luego, saldas ahí va, perfecto, número 31 me han vuelto a machacar por cierto, tendría que evolucionar a musgo pero, pero no, pero no, tendría, pero no a ver, eh, revivir espero que no te maten otra vez lo, lo, lo evoluciono o no, tío sí, lo voy a evolucionar, venga, me da igual vamos a tirar de todo por el todo vamos a evolucionar a musgo voy a tener que cambiarle el nombre, me aseguro o no ay, Dios mío wow pero si este es un pokémon mucho más elegante que es mi musgo tu musgo se ha convertido en un baleplum un baleplum un baleplum ¿Tienes algo en contra del Team Rocket? Sí, que robáis Pokémon a los necesitados. ¿Acaso no ves la belleza de nuestros actos malvados? ¿Qué belleza puede tener un acto malvado, tío? Explíquelo y yo lo entenderé algún día. Bueno. Oh, maldisco. Malvioso. Hasta luego. Un saludo, mierda. Psyche. Hasta luego. No, no lo cambio. ¿De qué sirve quitarle ataque a Psy, tío? Si hace ataque especial. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jefe, siento verle follado! Aunque sea, ay, 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 no fuera mío. Voy a investigar tu portátil, aunque no lo entienda. A ver. Mmm. Estoy impresionado de que hayas llegado hasta aquí. El Team Rocket necesita a los Pokémon para financiar sus malvados planes. ¡Yo soy Giovanni! ¡Su líder! Y te las vas a tener que ver conmigo, meto mentado. Le cambiaré la voz. 80.000 veces en este gameplay. A Giovanni, tío. ¡Onix! Útil contra mi primer Pokémon, pero inútil contra Vaporeon. ¡Festaleza, adiós! ¡Tu Pokémon es un inútil! ¡Hasta luego! Un Rhydon. Muy buena opción. Otra vez, ¿vale? Y un Kangaskan. Es una opción mediana. Vale. Este es ya más tipo tierra, creo, ¿no? Mira cómo me voy a capturar un Q-Bone. Me voy a correr en el portátil. ¡Hijo de puta! Así... Je, je, je! Me vas a ver. Muy pronto. Jejejejejeje. ¡Eh! Cómo se va a despertar si no acaba de dormir. Se llega adrenado. Ahí. Ya está. ¡Uh! ¿Qué? Esto es imposible. Si que es posible. Ya veo que has entrenado a tus Pokémon con mucho cuidado, pero jamás entenderías cuáles son mis planes, en esta ocasión te dejaré pasar. Espero que nos volvamos a ver. Ya le he cambiado la voz, por ejemplo. Let's go ship. Y ahora sí vamos a Pueblo Lavanda. Voy a tope de Power, como diría Richard de Tacón, a ver, no voy a tope de Power, porque tengo a un Pokémon debilitado, a ver, tío, que hago, que hago, tío, que hago, ven por culo. No quiero escuchar esa canción ni a velocidad aumentada. Voy a hacerme ya la torre Pokémon, que coño. Tampoco voy a tardar mucho. Vale. ¿Atrapo un Pokémon fantasma o no? Creo que sí, pero voy a atrapar a los de encima de la torre, si os parece bien. Uy, lo veía ese pilar. No, 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 no. No, 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 no. No veo camino. Otro Ghastly. Es que es la, eh, me gusta más su evolución, la verdad. Voy a intentar capturar también, voy a capturar también un Ghastly. Pero me gusta más su evolución. Que es Haunter. Y me gusta más todavía que Haunter Gengar, pero Gengar no se puede capturar. Se evoluciona por cambio de Pokémon, vale, por intercambio. Mientras antes lo miento, antes aparece, a ver si no me lo cargo. Vale, perfecto. Ahora hay un placaje. Hueso palo. Ja, ja, ja. Ya tenemos un Kuro, un Kuboni, como le digo yo. ¿Qué nombre podemos poner? Oxface. Creo que Ox era hueso. Ahora mismo puedo tener el peor inglés de mi vida. No, o era Boss. Bones. Bones. Va. Boneface. Después se lo cambio. Ja, ja, ja. Ya, ya veré si se lo cambio o no. Perdonen, vale. Ha sido una auténtica estupidez. Ay. Dios mío. Eh. Ya estamos en el final. Creo que está mucho más atrás. Bueno, vale. Gas del carajo. Fuera. Intrusos. ¿Qué será este fantasma? Un Ghost apareció. El Skull Shield reveló la identidad de Ghost. Ese Ghost era el perturbado espíritu de la madre de Kuboni. La madre a la que debilitaron los del Team Rocket. Y después se debilitó y nadie la curó. Wow. Bueno. A ver. Un poco de energía. Hmm. Bueno, otra vez. No, no, no. Te voy a matar con un Pokémon del nivel 27, y tú tienes el nivel 30. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Atacar, rápido. Nuestro Redoon. ¿Evolucionamos a palomón? Ese gos era el inquieto espíritu de la madre de Kubone, el espíritu de la madre descansa tranquilo y ha partido al más allá, eh, vale, vamos al lío, vamos a seguir, eh, para adelante terminaremos ya, que quieres, que haces aquí, y ustedes que hacéis aquí, y como habéis atravesado las cadenas antes que yo, si se puede saber, Super Sonic, muy bien, otro Zubat, muy inteligente por tu parte, claro está, muy inteligente atacando con un ataque volador también, siendo el tipo volador, y este ya es otra cosita, esto ya es otra cosa, o sea, eso ya es un buen Pokémon, hombre, Super Sonic, cabrón, 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 muy lógico también atacarme con un ataque, sigue, y sigue, y sigue, ha tenido la suerte de que me ha hecho un crítico, es muy mierda, pero, me rindo, pues ríndete, voy a olvidar todo esto, hasta luego, el tipo que tiene, el tipo que ya tiene unos años, se plantó en nuestra guarida, y empezó a decir que estábamos haciendo daño a los Pokémon, la cosa es más que seria, claro que sí, por eso lo sequestráis, creo que era el señor Fujin, puede ser, ataquear, cabrón, 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 así tratas tú a tus Pokémon, Sai, oh, un Drowsy, onda Voltea, uh, si corre allá, onda Voltea, vale, por favor, basta, los Pokémon solo sirven para ganar dinero, no te metas en nuestros asuntos, momento, no, no te quiero a ti, no te quiero a ti, fuera, bueno, subiré el nivel encima, a ver, otro, no te quiero a ti, hasta luego, venga, me estéis pesados hoy, los Ghast, dicen, si habéis congregado para hacer una manifestación en contra mí, sí, creo que sí, Ah, vale. A ver si me sale ya. ¡Nada! Uh, el verdiz nueve. Podría intentarlo. Sí, lo voy a intentar. Me dirá, ¿y por qué cambias a musgo? Pues porque voy a hacer salmífero. Ahí va. Sí, dormimos a un fantasma, muy lógico todo. Pero bueno, dormimos. Que lo cuente. Veis que iba al Haunter. Yo que iba al Haunter. Por niña que asfixiabas a tus enemigos. Es que no. No sé si era. Eh... No. Espera. Un momento, paro. Paro un momento. Vale, perdóname. Ponía que asfixiaba a sus enemigos. Así que lo voy a poner. ¿Cabe? Sí que cabe. No. Yo soy tu madre. A ver. Vamos al lío. A ver si me sale el Haunter, tío. Bien. Perfecto. Perfecto. Este Pokémon. Este Pokémon sí que puede que esté en mi... En mi... En mi... Lista. Muy útil para ser... No, 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 no. He dado ataque rápido sin querer. Maldición. Vale. Ya que utiliza maldición, pues... Ya te puedo capturar. Uh... Quita bastante dañito, eh. Con maldición. Superbomb. Ah, perro. Tinieblas. Ah, que me mata. Superbomb. Puño som... Uh, te había aprendido puño sombra, tío. Guau. Perfecto. Voy a intentar dormir bien. Gigadrenado. No. Oh, le he dado... Ha gigadrenado sin querer, tío. No, tío. No, 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 no. Te quiero a ti. Vale. Venga, musgo. Behind the musgo. El nombre es Behind the musgo, eh. Por mucho que me digáis a mí. Otra vez le he dado gigadrenado, tío, sin querer. Vale. Lo voy a intentar capturar ya. A ver... No. Uff. A ver... Somnífero. Somnífero. Bien, 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 bien. Ya morimos, eh. Los otan. Vale, vale. Estaba clarísimo. No me va a vapor y me lo capturamos ya. A ver. Vale. Vale. Eh... Cuando tienes la sensación de que alguien te está observando, seguro que es porque Haunter está cerca. ¿Qué nombre es para este tipo? Jejeje. La verdad es que no lo sé, el macho. Algún fantasma así conocido, tío. Lo voy a dejar para... Lo miraré por ahí. Bueno. No vas a salvar a nadie, que más. El hecho de que esté enfrente tuyo, nada más que estés tú y de que los otros hayan muerto no tiene nada que ver. Lo voy a matar con vapores, nada más, por hijo de puta. Así de claro. Un ratatata. Con un ratatata vas a pararme de estar seguro. Bueno, un ratatata es más aceptable, pero igual de tonto. De tonto. De tonto. De tonto. De tonto. No luches contra vosotros, el Team Rocket. ¿Por qué tú lo digas? No te salvarás con la tuya así como así. ¿Qué? ¿Has venido a salvarme? Gracias. Pero estoy aquí por mi propia voluntad. Vine a calmar el espíritu de la madre de Kubon. Creo que el espíritu de Marowak. Ya está tranquilo. Agradezco tu interés. Acompáñame a mi casa. A la casa, Pokémon. Caiga al pie de esta torre. Canción maldita. Si ya no. Te va a costar mucho esfuerzo completar las Pokédenes. Es que no la voy a completar. Si no verás a tu Pokémon, te resultará difícil finalizarla. Creo que esto te ayudará. Pokéflauta. Cuando escuchen la Pokéflauta, los Pokémon dormidos se despertarán. Funciona con todos los Pokémon dormidos. Muchas gracias. Bueno, chicos. Lo vamos a dejar de aquí. Llevamos... 40 minutos de complete. Así que bueno. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.